Música 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 Estudiato De governantes Dirigentes Cades y presidentes Es por su falsa Música Estudiato De globalizaciones de cambios climáticos, de administraciones, es por su falsa violencia. Estoy alto, dispuesto, corto, propuestas de leyes, leyes cambiantes, es por su falsa violencia. Estoy alto, pido más absurdo, absurdo, desastado, desastado mundial. Es por su falsa violencia. ¡Fuición! 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 Muchas gracias. Bueno...